este vídeo va dedicado a una seguidora que le hacía mucha ilusión que hiciera un vídeo de un blog un día conmigo laboral pues nada guapa para ti este vídeo espero que lo disfrutes yo te lo dedico con todo mi amor claro a ti y a todos los seguidores que me ven por supuesto pues nada allá vamos a ver qué hace la maricuqui cada día en su vida laboral 6 y 20 de la mañana me levanto para ir a trabajar mi cara mis pelos mi cara de dormida mi voz que casi no se me escucha pues nada me levanto hasta ahorita para ir al trabajo ahora voy a desayunar preparo la merienda me arreglo y cojo la bicicleta pues nada bienvenido al vídeo de marico y ganar perdonar por mi voz de dormida pero es lo que hay pues nada comenzamos con el vídeo bueno aquí os enseño más o menos lo que suelo desayunar hoy me voy a desayunar unas tostadas con un huevo duro y un tomate reflejado luego me haré un café con un poquito de leche de avena siempre para desayunar me gusta tomar piña me encanta es como que me limpia y nada aquí la tacita para hacerme el café y luego siempre lo acompaño o de hierro o de magnesio de hierro los días que tengo la regla cuando se me ha ido porque realmente me quedo bastante cansada por la pérdida de sangre y luego los otros días me suelo tomar una cápsula de magnesio que también va muy bien para para recuperar el organismo los músculos también para que no te den mucho ataque de migraña que yo sufro de migraña y me va muy bien el magnesio y nada y luego para la merienda del trabajo me llevo dos tostadas un atún natural veis atún natural y una manzana y luego allí me hago una infusión pues nada voy a preparar el desayuno y yo lo enseño y he hecho la cápsula de magnesio deciros que esta es de mercadona y cuesta un euro con 50 pues nada vamos a ver desayunar chicas pues aquí está el desayuno diréis Juli en el manicú y cómo te pones pues sí el desayuno es la comida más importante por eso siempre dicen que hay que desayunar como un rey comer como un príncipe y cenar como un mendigo pues aquí tenéis las tostadas con los huevos duro y el tomate la piña natural el magnesio que luego le daré vuelta mi café con avena y espuma con el aparato de Ikea y nada y agüita fresca pues nada vamos a desayunar qué rico rico bueno pues después de desayunar vengo aquí a mi cuarto al cuarto de grabación del canal o el cuarto de invitados que es donde dejo mi ropa preparada del día anterior porque si no por la mañana tengo mucho sueño y no me daría la vida nada se lo dejaré en este puff por la ropa interior también como voy con la bicicleta pues me pongo un pantalón cortito para debajo del vestido aquí he puesto estos zapatones hoy me voy a poner un vestido vaquero largo de mango que luego os enseño como queda y luego ahí tengo los complementos que también los preparo el día anterior porque si no madre mía ahí voy a llevar mi reloj tos voy a llevar este colgante muy bonito blanco que le pega con las cosas azules este anillo de extra y varios de cristal es con corazón mi anillo de casada con un anillo de corazones de pandora esta pulsera de tos que es muy bonita y pega con las cosas azules y luego de pendientes a que estos dos el aro o el corazón estoy dudando ahora cuando esté toda vestida me pruebo cada uno a ver cuál me gusta más que cuando ya tenga puesto todo el outfit vuelvo y os enseño cómo quedo buenas chicas pues en este vídeo blog un día conmigo laboral también la chica esta que me pidió el vídeo le dijo que le gustaría que metese que llevo en mi bolso yo ahora en la bicicleta suelo llevar mochila porque es más cómodo vale pero cuando voy con el coche suelo llevar bolsito pero bueno en este momento llevo mochila y os enseño lo que llevo bueno en la parte de abajo solo meter una mascarilla porque aunque ya estén casi retiradas en todos los lados a veces en partes del hospital hay que llevarla sobre todo en urgencias o según que lados y siempre llevo una mascarilla por si acaso luego aquí llevo pues si me viene la regla de repente un tampas y también un salvaldín pues si me viene la regla oye ahí tienes algo para tapar lo que te venga ¿no? bueno esta es la parte de abajo ahora en la parte de arriba tengo mi cartera de Tous que la verdad es una pasada tiene conmigo 13 años con su osito la cartera está intacta no se me ha roto ni rajado ni nada y tiene ya como 10 años me salió buenísima esta cartera bueno ¿qué más? toallitas refrescantes del Mercadona me encantan porque nunca sabes cuando puede necesitar una toallita y esas están muy bien de precio 0.50 las llaves de casa mirad con su llavero de la Barbie que luego os explicaré más adelante donde sale ese llavero llevo aquí el candado de bicicleta aunque yo la bicicleta la digo dentro del hospital nunca se sabe si puedes necesitar a dejar la bicicleta en algún sitio aparcada yo que se salgo del trabajo y me pasa algo y tengo que ir corriendo con la bicicleta y tengo que dejar la bici aparcada en la calle pues siempre llevo un candado porque nunca se sabe más vale prevenir que curar bueno también llevo un gel limpiador bonte que este creo que lo compré en Lisboa ¿eh? mira si viene lejos este limpiador creo ¿eh? a lo mejor voy equivocada y ya es de otro lado bueno las llaves del coche por si acaso nunca se sabe si tengo que salir corriendo con el coche y no con la bici y yo tengo un FIA 500 muy bonito en el Instagram lo veis cuál es el coche lo tengo puesto una lima esta es de Mercadona por si yo que sé se me parte alguna uñita o algo siempre me gusta llevar una lima luego pañuelos siempre me gusta llevar pañuelitos y un bolígrafo nunca está mal llevar un bolígrafo por si tienes que escribir algo en algún sitio este es del hospital donde trabajo y nada y luego en esta parte de aquí siempre suelo llevar un espejito este de la Barbie que raro de la Barbie suelo llevar esto que es un spray de menta para yo que sé esto normalmente se usa para los fumadores cuando fuman y se lo echan pero yo no fumo es más odio el tabaco pero lo tengo yo que sé sobre todo cuando comes o meriendas que no te puedes lavar los dientes pues te echas este spray y oye como que matas el mal olor de la comida o yo que sé luego siempre llevo también una barrita de cacao esta es de Mercadona de un calendario de ambiente que ellos dieron y luego mi tarjeta personal de trabajadora del hospital son espaces que con esta tarjeta pues puedes abrir puertas puedes entrar por sitios puedes hacer fotocopias y nada es muy importante tener esta tarjeta no la tienes que perder porque es por vida esta tarjeta y veis y es de la parte de administración porque yo trabajo por la parte administrativa pues nada chicas esto es lo que llevo en mi bolso espero que os haya gustado bueno chicas pues después de desayunar he ido al baño me he lavado los dientes me he lavado la cara me he echado desodorante y lo siguiente que hago es ponerme una crema de factor de protección porque ahora pega muy fuerte el sol también voy en bicicleta y es lo siguiente que hago esta es del doctor Botanic que me vino con la disfrutable del mes anterior y nada pues me he hecho esto en la garita para ir bien protegida puro radio terro que no me pegue nada me he hecho por toda la cara y nada muy bien protegida también me he hecho un poquito por el pecho porque siempre te da el sol con el vestido y eso y nada y luego no me estoy pasando la plancha porque me quiero dejar que se me sale el pelo y nada no me estoy pasando ningún día la plancha entonces tengo spray de estos para peinar este es de rellón lo compré en el Eroski pero bueno supongo que en primor y en sitios de estos habrá y nada sino también tenéis otras marcas y nada esto lo pones así es un 10 en 1 trabajo viendo por todo el pelo me lo mojo bien me lo voy peinando a ver si consigo sanar el pelo porque lo tengo súper quemado por la plancha me hice una vez un alisado pero no lo recomiendo nada porque eso dura un mes o mucho y encima y luego te quema más el pelo los alisados esos no me gustó nada no lo repetiría ni no lo recomiendo lo mejor es hacerte tratamiento de hidratación usar pongo la plancha usar champús buenos productos buenos y el pelo se tira sanando bueno a ver que va quedando mejor el pelito ya tiene mejor pinta me parece que es para que me he pasado la plancha y todo esto luego se seca y que queda bastante bien nada voy a vestirme y os enseño Lofi como ha quedado bueno chicas pues así ha quedado Lofi el vestido vaquero de mango con mi collarcito al final me puse los aros porque los corazones eran un poco no sé como molestosos con esta ropa y nada y las zapatillas estas cómodas y nada me voy a maquillar y voy a coger la bicicleta para ir al trabajo bueno chicas cuando voy al trabajo normalmente no me suelo maquillar mucho me pongo esa crema que habéis visto de protección luego me pongo de los polvos de sol de Mercadona que son muy buenos para darte un poquito de color en la cara y parecer que tienes buena cara veis que ya da un poquito más de color no es que me maquille mucho la verdad luego tengo esto de aquí que es de Technic una paleta de coloretes me doy un poquito de coloretes también para tener buena cara así rápido vale luego que más bueno una barra de esta de waterproof negra para los ojos esta es de Mercadona esta es bastante buena porque hacer waterproof no no se corre cuando llora al ojo cualquier cosa dura bastante hacer waterproof esta cuesta dos euros aquí en el Mercadona da muy bien o dos cincuenta luego el más y volumen de Mercadona que me gusta mucho para las pestañas así rápido es que por las mañanas es que no tengo mucho mucho tiempo de ponerme aquí y treo de maquillarme mayormente es para dar un poco de buena cara cuando ya es al trabajo como por otra cosa no es que me vaya de fiesta es muy al trabajo luego uso esta de Maybelline la Mate Ink la venden en el Mercadona también el número 15 que es muy bonito es el número 15 es este color así también rágido veis rapidito todo luego tengo esto el shiny este de Eze que le da un toque de brillito y ya está ahora estoy usando de perfume uno que me encanta es un fresquito este el 49 de Caravan que imita el Glushy Munch y huele genial es súper fresquito huele así como a cip y como a zahara no sé huele genial hecho por todo mucho barato cuesta 10 euros esto tú lo puedes comprar en Klerovski al Campo Carrefour Clarel 49 me encanta pues nada ya estoy lista para ir a buscar la bicicleta y ir al trabajo bueno chicas pues ya salí de casa ya estoy en el ascensor y voy a buscar la bicicleta al parking pues nada aquí también se ve la UFI con más luz por si no lo habéis visto bien y nada vamos a por la bicicleta voy a pegarle un rato y al mismo tiempo hacer deporte chicas pues ya he cogido la Xiaomi eléctrica del parking y nada vamos a encenderla para ir al trabajo esto se enciende así y ahí te dirá pues el nivel de batería y tal va cargando mientras cargo también esta luz para llevar más luz la pongo blanca aquí dice que no se verá mucho pero tiene 100% de batería luego aprietas aquí y se enciende la luz de la bici pues nada vamos para el trabajo y cuando llegue al hospital os lo enseño con la luz del día se ve mejor la bici y para que veáis la pantalla aquí pone cargada 100% y Bob es que corre a tope luego tiene económico luego tiene sin batería bueno yo la pongo Bob al máximo para correr y ahora está cargada al 100% pues nada vamos para allá pues ahora son las 7 y 28 yo llego a las 7 y media ya estoy casi llegando y nada ahí está el hospital que me queda nada para llegar que nada y media que entro llego y por ahí el carro y el bici pues nada continuamos el trayecto la verdad que se está genial con la bicicleta llegando al trabajo nada de estrés y encima haciendo deporte ¿qué más se puede pedir? aquí se ve mejor el hospital de cerca el hospital es un espacio es el más grande de las Islas Baleares y nada es el hospital de referencia de aquí pues nada termino este paseo y ya estoy allí bueno chicas pues ha llegado la merienda vengo media horita y nada siempre salgo del hospital para que me dé un poquito el aire ando un poquito por un pequeño campito que tenemos aquí al lado del hospital y nada porque pensar que siempre estoy sentada aunque venga en bici siempre estoy sentada y siempre es verdad que a media mañana me gusta salir a mover un poquito las piernas y también a respirar un poquito de oxígeno y a recargar las energías y así vuelves después de la merienda con energías renovadas así que nada aquí está el campito donde voy a andar un ratito y nada lo comparto con todos vosotros pues nada vamos para allá bueno chicas pues ya son las dos y media y me voy para casita voy por este caminito que por aquí con la bici giro para que lo veáis veis vuelvo por este caminito aquí tengo la bici y nada me voy para casita vaya que vamos lo mejor de ir en bici aparte de que mueven las piernas y te da el aire es que mirar el tráfico que me ahorro mirar como están las calles de Mallorca mirar la autopista mirar 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 sabéis lo que es eso cada día sabéis lo que es eso cada día horrible pues nada yo sigo con mi bicicleta que aquí mirar que tráfico tengo muy solita y llego muy bien a mi casita que nada pues nada a ver que continuamos con la bicicleta 2 y 53 no sé si se ve el reloj y estoy llegando a casa bueno pues aquí tengo la comida preparada que me ha dejado mi marido es como un arroz con calabacín con pollo y con ñoquis y un poquito de verduras y nada estoy tomando aquí esta limonada que ha venido con la disfrutabos de este mes un poquito de agua y luego a lo mejor me tomo un helado de limón de eso de sorbete y nada descanso un poquito y me voy a la playa bueno chicas pues después de venir del trabajo fui a comprar cuatro cositas que necesitaba en el Mercadona y una de ellas era estas barritas de arándanos que la verdad me encantan y están buenísimas os la recomiendo un montón y solo tiene 69 kilocalorías por barrita pero han puesto esta novedad de espelta con sabor manzana también por las mismas kilocalorías por un euro con 50 así que nada si no conocíais esta novedad pues la han puesto la verdad que están geniales estas barritas a mi me encanta llevármelas pues para el trabajo para la playa para alguna excursión o cuando me voy con la bici yo que sé está muy bien pues nada esto también lo quería recomendar por aquí en este vídeo de mi rutina diaria un día conmigo y he recibido un paquetito de una seguidora de Canarias de Elsa que ella vio mi vídeo de la Barbie que lo dejo por aquí por si no la habréis visto y decía que no encontraba la gorra de la Barbie en primaria en ningún sitio y ella me dijo pues mira aquí en Canarias yo la he encontrado la gorrita y si quieres te la mando dame tu dirección pues nada hoy me ha llegado el paquetito de Elsa de Canarias pero no solo me ha llegado la gorra me ha llegado muchas cositas más ay Elsa te mato eres total pues nada os enseño todo lo que me ha mandado Elsa de Canarias a ver si os gusta vamos para allá cha cha venía en ese paquetito desde Canarias imaginaros si viene lejos yo estoy en las Islas Baleares y nada ella vio esta gorrita en primar me la enseñó le dije que me encantaba y me dice pues te la mando y es todo de primar mirad que bonita los precios no lo sé porque claro lo ha comprado ella y me está recortado pues nada preciosa queda la gorrita preciosa ahora me pondré el outfit del bañador con las gafitas y la gorrita a ver si os gusta luego esta bolsa que no me puede parecer más bonita de la Barbie por favor para ir a la playa es que esto es una cucada esto me lo cuelgo yo en mi bicicleta y me voy a la playa más mona ella que todas las cosas o cuando me voy a una playa que me encanta a mí de las rocas con el cochecillo me llevo esta bolsita hombre me es que más Barbie no podrá ir la maricuqui preciosa la bolsita también luego mirad mirad este llavero que bonito que los que habéis visto la película por la Barbie van los patines ¿no? mirad los patines de la Barbie y poniendo Barbie con un corazón que cosa más bonita de llavero por favor mirad mirad que monada luego un espejito de la Barbie también mirad que cucada es precioso y luego una bolsita que esto se ve esto ya no es de la Barbie esto es como de Disney que también sabe que me encanta Disney y es como una bolsita para ir a comprar ¿sabes? una bolsita que tú te la pones así agarrada digo yo que será eso y te vas a comprar digo yo que será eso si no ya me dices Elsa muy bonita también así rosita muy cookie pues nada tengo unas seguidoras que son las mejores del mundo mundial porque mirad todo lo que me regala esta chica dije que no encontraba la gorra de la Barbie y ella pues mi maricuki no se puede crear sin su gorrita y me la ha mandado desde Canarias así que muchas gracias Elsa de verdad que todo lo bueno te venga triplicado por tres yo siempre digo el que hace el bien le vendrá el bien y a ti seguro que te vienen cosas maravillosas estoy segurísima pues nada voy a ponerme el outfit del bañador la gorrita las gafitas y las zapatillas a ver si os gusta gracias Elsa un besito un besito fuerte bueno pues ya me he disfrazado de la Barbie aquí estoy con el bañador que ya os enseñó en un vídeo anterior de la Barbie que era de Lefty la bolsita esta que me ha regalado la seguidora es de Lefty me ha dicho y me pensaba que era de Primar pero no es de Lefty también y creo que la gorra también es de Lefty creo haberle entendido eso las gafitas también son de Lefty vamos que todo es de Lefty o sea que así queda el conjuntito y nada la verdad que está todo muy bonito Barbie a tope así que muchas gracias Elsa de Canarias por todas las compritas porque la verdad me han encantado yo ya tenía el bañador y las gafas pero ya me ha regalado la bolsita y la gorrita de la Barbie que la verdad está chulísima ¿veis? Barbie Barbie, Barbie, Barbie estas son de Goma Secre ya estoy preparada para irme a la playa creo que no voy nada llamativa ¿qué opináis? bueno chicas y chicos pues al día siguiente de grabaros este vídeo de un día conmigo laboral me vino la disfruta vos y digo pues bueno también se lo meto yo en este vídeo y ya está que tampoco pasa nada la cajita es esta de aquí ¿veis? esta cajita la veo yo genial para hacer regalitos su precio normal son 19,90 pero si es la primera vez que compras con mi código Marie Cook y todo en mayúscula te saldría 9,90 la verdad que está genial sobre todo para regalar la suscripción no hay permanencia si tú te suscribes pues para hacer un regalito y al mes siguiente ya no quieres seguir recibiendo la cajita pues te desuscribes y ya está y nada pues os voy a enseñar la cajita lo que ha venido este mes esta es la del mes anterior estamos en agosto pues es la del mes de julio esta de aquí se llama Don't worry be happy no worry estoy feliz en la playa y nada en la cajita de julio está valorada esta vez en 59,6 con 6 euros de gastos de envío esta es la cajita y nada os voy a mostrar lo que me han mandado bueno lo primero que os enseño es esta limonada de granini la verdad que yo nunca había visto de granini limonada la verdad que me gusta mucho su naranja su melocotón la verdad que los zumos de esta marca son muy buenos pero limonada se ve que es una novedad y oye tiene que estar buenísimo porque yo soy una loca del limón me encanta otra cosita la verdad que dale disfruta a vos cada mes te mandan algo de la marca frost de limpieza y es que me encanta todos los productos super buenos y este es un suavizante concentrado con almendra me encanta tiene que estar genial a ver como huele hombre la almendra no es que huele mucho pero bueno huele suavecito está muy bien genial oye para la ropita bienvenido sea otra cosita mayonesa de helios tradicional bueno también nos mandan cada mes algo de helios en la cajita y es que todo lo que nos mandan me encanta una vez nos mandaron un cacahuete que eso estaba y también un dulce de leche buenísimo también o sea que todo lo que hace esta marca de helios es buenísimo entonces creo que esta mayonesa también tiene que estar muy bien que más dos cervecitas San Miguel manda yo la verdad que todas las cervezas que nos mandan porque nos están mandando cada mes también cervezas como a mi no me gustan las cervezas solo las sandys por lo que hago papá dos cervezas tiene de la disfruta y mi padre encantado así que nada así cuando vea a mi papi o le llevo las cervecillas oye tú mira que alegría se lleva el hombre que más sazonador pollo picante de la marca Just Peace esta sazonador pollo picante no está mal oye cuando haces un pollito y quieres que pique también para a lo mejor unos pinchitos no sé también está bien luego unas aceitunas carboné rellenas de anchoa esto me encanta sobre todo para dipear el fin de semana luego piponazo de Forescusa pipa oye mira que bien para ver una película unas pipitas ahí y oye tan contenta yo ahí viendo mi Netflix mi Prime o algún vídeo de Youtube claro que sí ¿qué más? mira oh mira yo que he estado hace poquito en Galicia son unas mariñeiras de pimiento cebolla y tomate o sea que dicen que son galleguillas como unas quelitas pero galleguillas que gracioso esto son unas gallitas galletitas mallorquinas que se dicen quelis aquí en Mallorca pues ahí galleguillas eso tiene que estar buenísimo esto la verdad que muy buenas patatillas así chiquitillas oye genial esto para llevármela a la playa carillas para después del sol genial y yo genial que vivo en Mallorca pues playita que tengo pues cuando vengo de la playa con la cara más roja que parís pues mira una es de Hiroa reparadora calma hidrata con melón mira tú que bien y luego esta otra nutritiva que prolonga el bronceado que bueno esto con algas y probióticos y ácido y aluneico mira con el alga ahí mira tú que bien esto me va a venir súper bien de la marca Soño Dina melatonina de Farma Angeli Farma cápsulas para dormir oye genial y además es un paquete grande que viene un montón 90 más 30 mira tú y ya me va a venir genial dice que lo tienes que tomar un comprimido por la noche antes de acostarte y dice que mejora la calidad del sueño contribuye a la regulación del círculo del sueño contribuye a diminuir el tiempo necesario para el negocio del sueño que bueno pues esto me va a venir genial porque últimamente duermo fatal entre la calor que hace y claro te pones el aire ahora tengo frío ahora tengo calor estás ahí todo el rato con el aire es que al final no descansas luego nervios que tengo porque ya chicas ya sé la fecha del examen de la oposición para la promoción ya sabéis que yo hace dos años me saqué la plaza fija de auxiliar administrativo para la sanidad pública de las Islas Baleares pero ha salido una promoción de una categoría superior que siempre lo digo de administrativo y ha salido la fecha del examen no voy a decir qué día es ni nada solo deciros que es en octubre al final un domingo de octubre porque soy un poco supersticiosa y prefiero no decir la fecha ya cuando haya hecho el examen no lo diré y nada y también estoy un poquillo ya nerviosa porque digo ay que ya quedan dos meses que ya nada ya estamos casi en septiembre octubre ya está ahí qué miedo pero deciros que también tengo muchas ganas de quitarme este examen ya apruebo suspenda que lo más seguro es que no me saque esta plaza porque pensar que yo solo llevo dos años de auxiliar administrativo fija y no tengo ningún mérito de administrativo ni tengo interinidad de administrativo ni nada entonces tengo que sacar una super nota para tener plaza aparte que hay pocas plazas porque no ofertan las mismas plazas de auxiliar administrativo que las plazas de administrativo administrativo son super pocas plazas entonces claro es muy difícil o sea que si me sacara esta posición me hubiese tocado la lotería dos veces ya me tocó hace dos años cuando me saqué la plaza que si ahora me la saco también doble lotería o sea yo esto lo veo ya la segunda vez muy difícil pero bueno yo estoy estudiando yo me presentaré haré lo que pueda y nada pero ya digo que es muy difícil que yo creo que esta vez la plaza no la voy a conseguir si os soy sincera de administrativo pero bueno yo siempre soy muy así muy trabajadora muy luchadora me gusta pues promocionar y bueno yo al menos lo intento si no va bien pues nada bueno chicas y chicos pues esta es la disfrutavos del mes de julio si os interesa abajo en la caja de información os dejo el link directo a la página de disfrutavos por si la queréis aquí ir bueno chicas también he llegado con la bicicleta a la playita mirad aparco aquí delante de la playa y son 10 minutitos de mi casa genial no tengo que buscar aparcamiento ni nada o sea súper bien o sea súper bien y y y chicos y con esta puesta de sol tan bonita acabo este vídeo de un día conmigo en el día a día de la maricuque ganadero y y y y y